¡Suscríbete al canal! Perdiéndome en instantes mientras caigo en el abismo Habláis de mí, ni siquiera sois vosotros mismos Susurra este hijo de la calle, sangre de Dios me empañe Por no vivir pensando en los detalles Dicen, vivir es un juego en la palma de tu mano Soy hermano del esclavo en vano que condena al cual tirano Vivo pensando que soy sangre del odio Mientras mueren folios, juego con Dios y el monopolio de los dioses Malévoro juglar, tacto de roces Anhelo despertar el cielo y alcanzar sus voces Y juego en el templo de la gloria, nueva victoria La escoria muere donde llega esta historia Huye del peligro al jugar con el gatillo Frillo de tus ojos que se va de tu bolsillo Y me reencarno en el polvo de los astros Resurgí del odio humano, ahora en forma de maestro Manipulando al resto, solo hay llanto que llama Gritándome, demuestro la ciudad del caos y el drama Y solo busco la belleza en el alma del que llora Con miedo al asomarme a la caja de Pandora Y yo vivo en el recuerdo de los fieles Son ángeles que muerdo danzando mis papeles Y cuéntales que el barrio llora sangre Que vine de un enjambre donde el odio es hambre Y solo soy hombre, que Dios me apare, joder Muñoz, ponete en modo, respeta a los míos Mientras me follo tu santo Gloso, modo, estilo y siguen calambres Tengo hermanos que por mi chico harían sangre Llegué sus bocas, tengo talento en partículas Pronuncie mi nombre y chasquean sus mandíbulas Calcula este talento, nunca eché de menos Pon medidas de guarrio y reviento tus labios Yo puta Yeah, 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 yeah Ah, sí, sí, sí Gritaba al mundo en el colapso Porque había llegado al Nirvana Y soñé hablar con Dios Mientras estaba entre tus sábanas Navego por el sol y me lo traigo hasta el susuelo Yo, poeta del alcohol Buscando el tren que llevo al cielo A veces lloro porque vivo mientras duermo Y otras me llora el mundo porque dice que está enfermo Mareo a los sentidos yo para matar al tiempo Y se me ha quedado mal cuerpo, ya no sé ni lo que siento La cura de este loco poco sirve a mi locura En el coco de este hombre han declarado una dictadura Y solo delante del espejo y este corazón que duerme Mi muerte, el diablo viene a verme Y yo, karma que encuentro y mareas por el centro Coraje es mi mensaje, soy poeta, no te miento Me encuentro en peligro, mil lágrimas, mi espada Y capítulo del libro, mis palabras polvodeadas Vivo a tres manzanas, paraísos en mi mente Lágrimas de piel para el fiel delincuente Sabor del gusto justo, aroma incrusto en mi cabeza Y mierda en el arbusto, ahora me ilustro con destreza El mundo no entiende de figuras Delante del espejo que camufla las mentiras Gritándome lo mismo que esperó cuando yo era puro aguante El Dante de los versos de oro, vivo por diamantes Sí, mi hermano Mike produce ahí y yo Sí, 28 company for life, puta Profesionario producciones Sí, desde aquí, putas Y puedo llevarte hasta la locura De mi mente, a altas horas de la noche Voy jugando en el presente Antes de ayer me levanté con llanto y agonía Porque vivo en el mañana del ayer Desde dos días Dime dónde queda el espíritu Y te juegas última parada Yo sobre dosis en las vegas Cuando vivan las lágrimas de Dios Con sabor a sangre Y el hombre exclame mierda porque muera de hambre Cuando el alma sea polvo de honor De flores marchitas Cuando viaje al purgatorio de mis penas Te visita Y hablar con mi conciencia para aliviar mis penas Porque Jesús fluye por la sangre de mis penas Soy un hijo de la iglesia y mi herencia es la sabia La ciencia mil derrotas y Javier llora de rabia Me llaman vividor, gran pastor de mi sosiego Donde juego con mi ego y pruebo el sabor del fuego Yo no soy ludópata por ser del juego Solo soy el valiente chico que devora tus miedos Tan solo soy parte de lo que soy Yo voy hasta el mañana volando y me olvido del hoy Sé que pierdo las formas en otoño Tan solo son normas y chorbas que regalan Son parte de sus dogmas y luego empalagan Para dar placer dan y ofertan tan solo su coño Yo guardo a mis escritos cual artista Soy el gran mito, el grito de los fieles Estoy en la lista y mis versos en papeles Y será mejor que anheles a las pieles de este evangelista Oh, I love you, I love you, I love you Oh, I love you anyhow And I don't care if you don't want me I'm joking right now Baby I put a spell on you I put a spell on you Oh, do you hear me now I put a spell on you Because you're, you're mine 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 You're mine Because you're mine You're mine 3 5 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 11 13 15 16 16 16 16 16 19 20 21 22 22 23 23 24 25 25 25 26 26 26 26 26 27 28 29 32 32 33 35 35 35 36 36 40 42 43 43 44 44 35 43 35 43 46 45 27 ya, filosofía de barrio Me da, me da, me da, sí Madafaka 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.